Hola a todos, bienvenidos a este canal de YouTube asociado a Aitoring.com, el mejor referente en temas tecnológicos para todos nuestros usuarios. Hoy te vengo a enseñar cómo desde tu Samsung Galaxy A20 puedes borrar el caché. Eso te permitirá optimizar la memoria y así poder guardar muchos más archivos o documentos. Quédate porque ya mismo te lo vamos a explicar. Para borrar el caché de tu Samsung Galaxy A20s, debes apagar el dispositivo. Pero no es apagarlo como lo haces normalmente, sino que debes ir al modo Recovery o modo Recuperación. Así que te voy a recordar este proceso y posteriormente ya sabrás cómo podrás eliminar la memoria caché del móvil. Así que hagámoslo. Lo primero que debes hacer es presionar tanto el botón de encendido como el botón de aumento de volumen. Y esto debes hacerlo al tiempo hasta que se apague el dispositivo. Así que vamos a ello. Presionamos ambos botones y esperamos a que el dispositivo se apague completamente. Una vez se apaga, hasta que no obtengamos el logo de Samsung, no lo soltamos. Mientras tanto, esperamos a que se apague el modo Recovery o modo Recuperación. Y es ahí donde vamos a poder hacer esta eliminación de la memoria caché. Recuerda que estando en el modo Recovery, puedes moverte con los botones de subida y aumento de volumen sobre el menú y avanzar o confirmar con el botón de encendido para que lo tengas en cuenta. Ahora, la opción que nos sirve para esta necesidad de eliminar la memoria caché es esta. Y para avanzar, confirmamos con el botón de encendido. Bajamos con el botón de disminución de volumen y le seleccionamos Sí y avanzamos. Ahora vamos a reiniciar el móvil. Para reiniciarlo es esta primera opción y solamente presionamos Avanzar con el botón de encendido. Y aquí ya nuestro móvil se está reiniciando nuevamente y hemos eliminado la memoria caché. Esperemos un poco más hasta que se encienda. Ahora ya se ha encendido el móvil y ya sabrás que tu memoria caché se ha eliminado y ya lo tienes. Ahora que ya sabes cómo borrar caché en tu Samsung Galaxy A20, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. En la parte inferior podrás verlas y en la parte superior en la tarjeta. Te invito también a que te suscribas al canal, nos dejes likes, comentarios e inquietudes para así ayudarte a resolverlas. Y por último, no dudes en seguirnos en nuestra agencia de marketing digital Isnoval para que podamos compartirte las buenas prácticas del marketing. Y así también conozcas todo lo que hacemos en nuestro día a día. Nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta pronto!